como así eco contra el king milo si te tienes que apoyar a tu chavo será que será que me lo va a recetar unas cuantas bombas bueno vamos a ver qué tiene el doctor milo en su recetario a ver qué va a los cáster como así aquí estamos con el socio de tebucigalpa vicks que terrible de los links bueno vamos a ver este game que no recuerda haber visto este game en particular de milo contra el chico 10 antes vamos a ver qué pasa diré que milo realmente me sorprende porque como ya es veterano siempre me enfrenta bastante a lo que son los tops de brol de mili y realmente seguirlo viendo en el escenario y ahora con el top actual de tebucigalpa creo que me hace recordar bastante de aquellos tiempos cuando empecé y me lo intenta pelear contra la edad y la adultez y decir abuso irrelevante será que miro nos va a dar un buen objeto ahorita será que le va a decir doctor el pasillo 3 y se me retira de más como así en la tremenda imagen la que tiene la foto ahí de doctor milo de la foto de miloa como protagonista de anime todo siniestro siniestro a ver qué tiene planeado para esta match como milo sama sólo le falta la sólo le falta la risa de villano y hacer un comentario explicando exactamente voy a hacer y ya van hay botón check nada de un solo armatado será que el héroe del viento logra hacerla de nuevo estado en el ciri donde llegó al decae m como así decae m m como las cosas vamos a ver qué pasa aquí vemos el neutral milo queriendo hacer sus followers boomerang bomba eco fire metiendo presión con él lo vi bien mismo ahí buscando recuperarse evitando el yo yo buscando un grab bien con los óptil 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 óper bien milo usando sus aéreas como así parece que no se sabe el macho bien con el fera y eco fire venimos entrando y si se sabe un poquito más que todo el más ya que juega a veces tuning for friendly y a veces sabe cómo entrar con bombas y en especial que ha estado entrando a torneos con los colombianos y hay un colombiano ahí espía es bien a row que es muy buen tuning entonces ya se sabe está macho este copa interesante al menos ahí no es como que está con un macho desconocido vamos a ver si esa experiencia logra trasladarse en un resultado de momento me lo tiene ventaja cuidado con ese juego es que ayer está en desventaja que buena logra hacerle un tk s de su mente de parte de eco fire excelente ahí buena opción de milo buscar el spike buscando una kill con un trobo aún no tenía porcentaje suficiente bien ahí milo uy buscando hacer el fera y medio de la explosión que buena puede tu frame ahí de parte de milo guau me lo demostrando porque es una de las viejas glorias de más de san pedro zula demostrando esos años de experiencia y con un personaje que casi nadie que no se ve mucho aquí el milo es bastante fiel a ese túnel y lo se muere ha querido reemplazarlo por rato pero al final dice no este soy yo yo soy tú link tú link es milo le quita el stock buena y de coca y lo va a hacerle bastante daño en stock milo respondiendo muy bien conectando un combo ahorita consiguiendo porcentaje bastante porcentaje pero milo muy buena zona de nuevo y en 92 por ciento 103 por ciento ahora sólo falta buscar una forma para matar a eco pero eco no se deja uy qué buena bomba a ver qué bien yo no pensé que le va a matar creo que el día y lo dejó en te musical para que el día y desconectó el control ahí no se presionó vemos a mí lo metiendo presión parece que con fire no está en la zona hoy bueno realmente hay algo que yo quiero agregar en este ser a ver sí realmente esta es la primera vez que milo y eco fire juega es la primera vez que ellos tienen un set pero algo importante de milo es que en los tiempos de bravo jugaba bastante contra mí porque yo era main es como así lo que me está diciendo que es como la del chino y soto milo sabe más o menos la movilidad de tener y más o menos dónde quiere estar contra él cuidado pero pero bien la bomba sacando de la interacción de pique y ayer a mí lo muy cuidado ahí con esos seis viejos no llegó y lo logra llegar no llegaba buena eco fire logró recuperarse al inicio parece que la tenía cuesta arriba muy buena muy buena esa última stock play de eco fire contra mí lo vamos a ver qué pasa en este segundo game la presión fue bastante fuerte obviamente para mí lo al último stock pero entró muy bien entró muy bien entró respondiendo bien fuerte no imaginamos de que milo podría responder así de fuerte en especial contra alguien como eco fire con su nez que hasta un montón de gente en eeuu tienen hasta odio por su personaje y en especial por él en especial así y ahora como siempre fiel al tun link se va a morir con las botas puestas el salting romba que honestamente no sé por qué lo cambiaría porque o sea tuvo un match con cosa contundente él tuvo la ventaja sólo al final eco fire dijo no papá yo te voy a quitar este game no pensé no te quede cómodo y logró robarle el game pero si fue un o sea no fue un mal macho o una mala por el hecho de que me estaba tirando las ejes entonces dije tal vez hace un mix o país raro pero ya vemos que me lo no va a inventar y en especial con la salta y romba sabiendo milo de que él puede ganar en este stage no yo siento que el cofre la verdad ahorita ya está un poco más adaptado ya él lo veo un poco más difícil para mí lo en este segundo game y ya sabemos lo bueno que es eco fire en general se pique y fire off stage bien con eso vi milo buscando hacer acordemos que con fire puede recuperar daño con el side magnet milo por eso buscó usar el proyectil flecha boomerang también no sólo bomba buscando un combo starter casi le castiga con un backdrop y termina respondiendo con un fair y ahorita milo está en desventaja en la esquina y uno tiene que tener cuidado con esos string ahí luego de de fer de nes estando fuera del stage si sabes que me gusta bastante de eco fire que bien paciente cuando está en la en la plataforma de afuera milo es bien paciente para castigarlo sin over commit o sea se queda ahí esperando la opción que va a ser milo que está tirando un feo pero no cubriendo lejos y no cubriendo cerca para poder seguir cubriendo ese mismo lugar y no quieren ver este control es correcto es importante y vemos la paciencia dado resultado le hace un estar que yo ya lo tiene milo más o menos cerca de aquí el presente ahora milo sólo tiene que sobrevivir y no recibir tanto daño para matar a nes a eco fire en específico y lo puede lograr uy pero está recibiendo demasiado daño 40 por ciento por parte de eco fire hacia milo y me muy fallo por poco eso vaya y qué buen día y creo que compamos la y tal vez lograba matar sí bueno ahí si no funciona a dos o tres veces cuatro veces eso sí lo que me he estado fijando es que aprovecha las bombas bien ese falling o per para recuperar a recuperar vidas y mira que me lo llama bien está tomando la ventaja rápida parece que me voy a eso un download ahí ya está anotando la receta para la victoria será que la logra no conecta pero bien bien ahí ese hobby ha logrado mil hacer bastante daño de poquito en poquito usando boomerang y buscando evitar que cofaya recupere vidas en por ejemplo el fallar una bomba bufiar una bomba entonces dice bueno pero tirar boomerang también para mí lo jugó intentando jugar paciente intentando mantenerse ahí bien con esa que que vuelva esa no olvidaba y con el comitment está peligroso cuidado buena 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 presión de cofaya esa jugada de tirar bomba para protegerse lo yo yo muy buena acción a bien milo emparejando estamos last talk parejo last talk cualquiera se lo puede llevar ahorita está parejo que pensar en alguna forma para poder lograr convertir esto en un que ese multi hit de obvi ha estado muy bueno varias veces ha funcionado contra la opción decido de eco fire el falling o per también le ha hecho bastante daño 62 por ciento 73 por ciento con la situación bien el rol ahí para salvarse del yo yo a que no lo mate muy cuidado esto es una oportunidad muy cerca lo agarra con un trozo tiene que hacerle daño 6 que buscan tirar boomerang busca asfixiar edificé algo ahí a ver que agarra pero es muy bueno entran regresando al stage evitando todo lo que le tiró milo hoy sólo queda tirar un objeto de cofaya ahorita en ventaja en ventaja bien con el ser se ponen problemas y lo vi en esta bomba y no hoy como yo yo voy a leer le gana milo muy buena estuvo muy buena muy intensa parecía por él por un momento que me lo iba a hacer iba a ganar este game sin embargo que fire demostró ahí pueden 6 control y la hora quitarle esto con el yo yo muy buen game de eco fire milo también hizo muy buen game le faltó todavía no logró sacar de su zona a eco fire el color con las palabras sólo jugado contra un túnel en toda mi vida hoy está macho bueno palabras no sea el doctor milo que tiene algunas palabras y éstas a lo que diga no y no está hablando